¿Ayudamos a los malos? Yo... Déjame adivinar, vas a salirme con eso de que no decimos involucrarlos Es suficiente ¿Podemos irnos? ¿Recuerdas la respuesta? Sí, sí Niño 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 Gracias por ver el video. ¿Quieres decirme? Digo, que solo te preocupas por hablarme cuando necesitas que traduzca algo. Si madre estuviera aquí... Si tu madre siguiera con vida, no estaríamos aquí. Atreus. Olvídalo. Bien. Atreus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tampoco es que te importara que yo hubiera... ¡Fíjate lo que dices, niño! Hasta que acabe nuestro viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con ausencia de duelo. Llora a tu manera. Y yo haré lo mismo. Lo lamento. No me di cuenta. No. Lo entiendo. No conoces mis modos. Sé que no ha sido fácil. En la luz, solo sentía los momentos pasar. Si eso te sirve de consuelo. Eso. Es bueno saberlo. De verdad. Bien. ¿Qué tal si volvemos a Midgar? ¿Nos enfrentamos al aire negro? ¿O piensas que hay más por ver en este reino? ¿Qué tal si volvemos a Midgar? 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 Creo que estuviste ocupado Qué observador Soy conocido por mi atención al detalle Parece que se preparan para un gran viaje En Midgard hay un templo abandonado que un enano convirtió en un almacén personal Está repleto de tesoros que ha recolectado durante sus viajes entre reinos ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué trajo? Fafnir era un, digamos, un coleccionista de artefactos mágicos algo agresivo Entre más adquiría, más deseaba Ningún reino era demasiado peligroso ni ninguna reliquia muy arriesgada Incluso una vez aventuró a lo profundo de Niflheim por una piedra de afilar Apuesto a que era una piedra fantástica ¿Esta historia lleva alguna parte? Así es, resulta que tengo una piedra de acceso al almacén de Fafnir Quizás encuentren algo útil ahí ¡Genial! ¡Gracias, Indri! De nada Y si encuentran esa piedra de afilar, pues sería muy amable de su parte si me la trajeran Aconsejo cautela si se dirigen al almacén Hace más de un siglo estuve ahí y toda clase de suciedades se habían apoderado del lugar No creo que se haya vuelto más limpio tras 100 años de olvido ¿Tu amigo no se enojará si le robamos todo? No, para nada, está muerto, creo Ah, lo siento No es necesario Estas cosas pasan cuando se viaja de reino en reino tomando artefactos valiosos que no te pertenecen No tienen que salir corriendo por mí Padre, debo confesarte algo Todas esas voces en mi cabeza Bueno, no era la primera vez que la sentía Cuando conocimos a Brock, su animal me advirtió algo oculto en los árboles Es por eso que ella no quería cruzar ¿Ella te lo dijo? Bueno, yo podía sentir lo que estaba sintiendo ¿De qué tenía miedo? Si vuelve a suceder, dímelo ¿Entendido? Te lo prometo No, 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 no ¿Y ahora? Tenemos la luz A Midgard Es una locura pensar que todos los reinos existen en el mismo espacio, uno sobre otro Es como si esta sala nos permitiera viajar sin movernos No, la luz ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no en ese orden ¿Dejaste que ese idiota le pusiera la mano encima a la hacha? ¿Sabes que ha perdido su talento, verdad? Yo un día agarré y me fui Él intentó arrastrarme ¿Y fastidió a nuestra chica? Al contrario Incluso un cerdo ciego puede encontrar una trufa de vez en cuando ¿Pero sabes qué es lo importante? La consistencia Y en ese punto yo llevo la ventaja ¿Qué has hecho? Así es mejor Bien, ahora cuando se te quita esa cara de asombro Tengo un favor que pedirte ¿Qué cosa, enano? Hay un alquimista, Antvari Que trabaja fuera de las minas de Voluntar Llevo sin saber nada de él unos... No sé... Cien inviernos Seguro está muerto Pero a lo mejor lo encuentras Es un enano como yo Lleva un anillo verde muy elegante Me debe un favor Ir a saber Si está en nuestro camino Ya veo como es No haces nada gratis, ¿verdad? Bien Si encuentras a Antvari Haré que te cree algo especial Esta pequeña piedra de acceso te llevará a las minas Oye, Brock ¿Le echarías un vistazo a esto? ¿Qué tiene? ¡Por Heimdall! ¿Sabes qué es esto? El corazón de un antiguo ¿El corazón de un...? Oh, sí, bueno Eso es lo que es No fue fácil de matar Oh, ¿en serio? ¿Un monstruo gigante hecho de rocas no es fácil? Terrible Necesito a ese alquimista para algo que te estoy preparando Si eres listo, lo encontrarás Entonces, andas por aquí en busca de algo de sabiduría ¿Recuerdas el camino de regreso al aire negro? ¡Claro! Tenemos que cruzar el puente hasta la torre de Vanaheim ¿Nos dirigimos al aire negro? ¿O seguimos explorando? ¡Tú decides! ¿Viste algo allá afuera? ¡Esa torre! No vi ninguna torre Tal vez esté viendo cosas ¿Cómo me hubiera gustado hacer un viaje así con madre? Podía pelear ¿No? Sí Dicho De manera sublime Dicho Y... ¿te sabes alguna buena historia para pasar el tiempo? ¿Qué tipo de historia? No lo sé. Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras niño? Había un hombre que conocía hacia tiempo. Sus historias eran cortas y significativas. Suena... divertido. ¿Recuerdas alguna? Había una de una liebre y una tortuga. ¿Cómo la casa de Freya? No tan grande. ¿Y qué pasó? Apuestan por una carrera entre ellas. La liebre está muy segura de su victoria y es imprudente. Mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada. La tortuga gana. Tú no eres experto contando historias, ¿verdad? No. No. ¿Señor no? ¿Señor no? No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Párate! ¡Cuidado, padre! ¡No! ¡Arriba! ¡Párate! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Eso es un dragón? ¡Nunca había visto uno tan de cerca! ¡Cuidado con su aliento! ¡Ya lo sé, niño! ¡Cuidado! ¡Padre! ¡Padre! Reu, sígueme. ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¿Eso es un dragón? Nunca había visto uno tan de cerca. ¡Cuidado con su aliento! ¡Ya lo sé, niño! ¡Más dragón! ¡Mucho cuidado! ¡Suscríbete! ¡Estamos listos! Estuvo difícil. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Sí, anda! Este dragón es peligroso ¡Padre! ¡Padre! Atreus, sígueme ¡Cuidado con su aliento! ¡Ya lo sé, niño! ¡Padre! Estuvo bien, ¿verdad? Mejor Este dragón es peligroso Eso creo, pero parece injusti ¡Cuidado! El santuario del dragón Madre salió un historia sobre tres dragones Había tres rumas en el pedestal No es nuestro problema Guarda tus emociones, niño Tus enemigos no dudarán en esa ¡No! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 pequeño. Creo que ya voy dominando esto. ¡Cuidado, padre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que era un asentamiento bastante grande después de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estoy listo para seguir ¡Madre, no! Parece que era un asentamiento bastante grande después de todo ¡Dime cuándo! ¡Juego! ¡Juego! ¡Madre, no! Oh, parece que era un asentamiento bastante grande. Ya no... ¡Todo listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado, padre! ¡Piota! ¡Padre! ¡Arriba! ¡Piota! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!